Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como las FARC, accedió finalmente a firmar un acuerdo de cese al fuego con el gobierno. El hecho se dio en presencia de una comitiva internacional junto al presidente Juan Manuel Santos y los representantes de las guerrillas en la ciudad de La Habana, en Cuba. Al respecto, Raúl Castro, presidente de Cuba, calificó el pacto de histórico, además de considerar que el conflicto que tiene más de cinco décadas puede llegar a su fin para alivio del pueblo colombiano. Mientras que el mandatario de Colombia afirmó que el acuerdo final se firmará en la capital y que las FARC como grupo armado no continúa más. Al acordar que la lucha por sus convicciones ya no será armada, sino, como debe ser, política, con ideas y argumentos. No estamos de acuerdo y seguramente jamás lo estaremos con su visión política y económica para el país, pero lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas sin necesidad de enfrentarse a medios violentos. Por su parte, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, brindó un discurso donde aseguró que tras la firma para el fin del conflicto, este significa que definitivamente es el cese al juego bilateral entre su agrupación y el gobierno colombiano. Entendemos que los principales beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras. Por eso, extendemos nuestra mano a la juventud. Es la llamada a construir el nuevo país y, por tanto, la más llamada a defender a la defensa de la paz y la reconciliación. Este acuerdo incluiría también la reubicación de las tropas guerrilleras, las garantías de seguridad para la ciudadanía, además del cronograma para la renuncia a las armas. Cabe informar que tras dos meses se realizará la firma final para dar por cumplido la formalidad del documento.